Las declaraciones fueron ofrecidas por Concepción Mejía Tejada, quien resultó ileso en el tramo carretero Pimentel Castillo. Yo venía a las 6 y 10 de la mañana y estaba lloviendo, la curva me sorprendió. Las dos gomas de adelante me bajaron, una goma de adelante me bajó al paseo. Cuando yo metí a la guía para la izquierda, a las guagas por la tía de atrás, me llevé los dos palos de luz. Siguió en Vueltereta y me llevé en la encamada y caí con las cuatro gomas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.